¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Tatatatá! ¡Marco Morata! ¡Marco el capitán! ¡Marco el killer de España! ¡Marco España! ¡Marco Morata! ¡Tatatatata! ¡España 1-0! ¡Escocia 0-0! ¡Por fin! ¡Roba, roba, roba, Joselu! ¡Joselu Lapón! ¡Ey, se hace gol! ¡Gol! ¡Vamos cómodo! ¡A ver aquí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué bien, mucho el escocés! ¡Qué bien el escocés! ¡Gol, gol, 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 gol de España! ¡Entre Sanchez y el del hielo, Hendry! ¡Marcamos un segundo! ¡Marca España! ¡Marca Don Fes! ¡Marca Hendry! ¡Que marca, quien marque! ¡Marca España! ¡España 2! ¡Nos vamos a Alemania, que grito! ¡Nos vamos a Alemania! España 2 Escocia 0 Se lo va de quien quiera A Sanchez, a Gentry A Matena, a Portus Pero gol de España España 2 Escocia 0